Las provincias, especialmente la de Buenos Aires, se enfrentan a obligaciones de pago que probaron ser impagables en los términos pactados. El consumo interno cruje bajo una sequía que se remonta al 2016 y las pequeñas y medianas empresas atraviesan el parate sin oxígeno y sin herramientas de supervivencia. En este esquema, el servicio penitenciario bonaerense no es una excepción. La irrupción del coronavirus, lejos de encontrarlo organizado, lo golpea en un momento de colapso absoluto. Los penales de la provincia de Buenos Aires tienen un exceso de más de 10.000 internos en relación a la capacidad para la que fueron construidos. Las comisarías, que en su conjunto pueden albergar hasta 1.008 detenidos, albergan actualmente más de 3.000. Las pésimas condiciones edilicias, el hacinamiento y la higiene insuficiente provocaron una lluvia de habeas corpus una vez desatada la pandemia. Los abogados, en palabras de las autoridades bonaerenses, aprovecharon la volteada y reclamaron la libertad inmediata de sus detenidos. Entre ellos figuran polémicos nombres como Jorge el Tigre Acosta, jefe de grupos de tareas de la ESMA durante la última dictadura militar, y Julio Simón, otro condenado por crímenes de lesa humanidad. Reticente a ceder, el gobierno propuso liberar a aquellas personas en situación de riesgo, mayores de 70 años de edad, discapacitados, embarazadas y mujeres con hijos recién nacidos. La lista, en pocas horas, se multiplicó y abarcó a detenidos de todo tipo, jóvenes violadores, abusadores e internos con condenas igualmente preocupantes, como la comercialización de estupefacientes. Alarmados ante el desafío que tenía enfrente, el patronato de liberados anticipó que no tenía forma de controlar a todos los beneficiados por estas nuevas medidas y agregó, en un tono irónico, que muchos de ellos deberán volver voluntariamente. Mucho de lo que sustenta el plan de liberaciones es en verdad ineludible. Las condiciones de detención son tan aberrantes que incluso institutos de prestigio como el CELS presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según un informe, la violencia del salvajismo descontrolado en los penales puede ser caratulado como tortura, acorde a los cánones actuales. En lo que constituye un ejemplo clásico de fenómenos de la frazada corta, hoy el gobierno no cuenta con una alternativa convincente. De continuar con el plan de liberaciones, no habrá forma de controlar con tobilleras electrónicas el actuar de los beneficiados y se volverá a introducir a la sociedad una preocupante cantidad de personas con delitos probados. De interrumpir la iniciativa, estará fermentando una bomba de tiempo en la que una chispa de coronavirus desatará un incendio difícil de apagar. Las manifestaciones contra la cuarentena se están esparciendo por todo el mundo y son provocadas para crear un caos controlado que evite los verdaderos disturbios, las verdaderas antorchas y guillotinas. La liberación de criminales peligrosos es parte de esa manipulación para crear pánico y descontrol en las calles. No te dejes llevar por las mentiras de los medios de desinformación, son cómplices de toda esta locura. Gracias por ver este video y por compartirlo.